Música Amigos de Apurima, de todo el Perú Les saludamos desde acá, desde la explanada Itapallana, Puduto Tampa Itapallana, Carnaval de Tamuambino Declarado Patrimonio Cultural de la Nación Aquí nos encontramos con comparsas de cada distrito De las comunidades, briosos caballos, la podemos apreciar Solteras, solteros, cantando a la Pachamama, a la Madre Tierra Este carnaval ancestral Que se desarrolla cada carnaval de cada año Para ello, invitamos El próximo año y todos los años nos visiten El turismo local, regional, nacional, internacional Los vamos a recibir con los brazos abiertos Y gracias a Dirce Tur que está presente acá Que también nos va a apoyar a fortalecer más el patronato Para que este patrimonio cultural Siga vigente, siga llamando al turismo Esto es Itapallana, un carnaval auténtico, un carnaval nato Y al mismo tiempo invitar a los hermanos de la región Apurímac A los hermanos de la región de Cusco, Ayacucho, Bancabelica Y a los hermanos de todo el país A que puedan visitarnos al Itapallana del 2024 Para poder difundir nuestra cultura Para poder engrandecer esta cultura innata Esta cultura que llama la atención de todo nuestro pueblo cotabandino Este es el carnaval originario cotabandino Con consecuencia invito a registrar esta invitación A los hermanos de todo el país Y a los hermanos de la región Apurímac fundamentalmente Gracias ¡Suscríbete al canal!